El proyecto de formación de agentes territoriales tiene cinco módulos. Este es el primero, donde esta psicoanalista que viene de Buenos Aires va a hablar de abuso y violencia. Es un proyecto que realizamos con el Consejo Social, con la Subsecretaría de Niñez y con la Subsecretaría de Educación. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a la jornada que se va a realizar acá, porque también es la misma persona y va a hablar de aprendizaje siempre centrado en los derechos del niño. Entonces, bueno, creo que las dos jornadas van a ser muy interesantes para todas las personas que trabajen con niños y con adolescentes. Entonces, maestros de escuela, particularmente de escuelas públicas, o las personas que hagan algún trabajo en los barrios, para médicos y abogados que trabajan con niños, particularmente en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Y este primer bloque del programa de formación de agentes territoriales, ¿dónde se va a realizar? Este va a ser en el Salón Blanco de la Municipalidad el día 28 de 9 a 14 horas. ¿Se están realizando inscripciones? ¿Hay algún sitio donde se puedan dirigir? Sí, en el flyer está el número de teléfono de la Subsecretaría de Niñez y el mail del observatorio. En los dos lugares se pueden inscribir.